hola que tal nakamas y bienvenidos a un día más a mi canal, soy Sir y creo que hoy os traigo un nuevo vídeo de One Piece. Bien nakamas, hoy no vamos a salir de la temática, hoy vamos a salirnos un poco de lo que suele hacer para meternos a algo que sinceramente en su día gustó demasiado, hoy volvemos a hacer las recompensas más altas del mundo de One Piece, hoy volvemos a salirnos de la temática, de teorías y especular, para hacer otro tipo de teorías y otro tipo de especulaciones, ¿vale? Vamos a teorizar y especular sobre las que han sido o son actualmente las recompensas más altas del mundo de One Piece. Lo vuelvo a repetir, las que yo creo que han sido y son las recompensas más altas del mundo de One Piece, no que sean así, ni va a ser el dato cierto ni el número va a ser cierto ni nada, solo van a ser meras especulaciones, espero que lo entendáis, ¿vale? Que no me llegue el típico ¡Ay! ¡Esta recompensa no es así, no sé qué, no ha salido este personaje! Claro que no ha salido, gilipollas, porque ningún personaje que hay aquí ha salido, pero bueno, no me sé condorianos, hombre. Aquí en esta pequeña especulación teorizaremos sobre personajes que inclusive estén muertos o no estén activos, actualmente sus recompensas han llegado a lo más alto del mundo de One Piece. Te recomiendo que te quedes hasta el final y no me comentes qué te ha parecido este vídeo y si te ha gustado que por supuesto puedes regalarme tu like y una opinión sobre qué recompensas ves más razonables o no. Bien, las recompensas sabemos que las dictan la peligrosidad que supone una persona para el gobierno mundial, bien que sea una persona que directamente le causa problemas al gobierno mundial o que haga daños a civiles o que sepan que es alguien peligroso, por así decirlo. También creo que tendremos en cuenta los años de antigüedad que esta serie de piratas y de personas han tenido a lo largo de la historia y la información que puedan saber. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Y cabe recalcar, no pondré las recompensas de Katakuri, ya que fácilmente podría estar aquí rondando cerca, pero esto es una teoría, una especulación, y meterla de Katakuri no sería especular ni teorizar, al igual que tampoco meteré la de Shiki porque bueno, creo que a pesar de que en su día se pusiera en un plan hostia, el personaje igualado a Roger en verdad demostró antes de Time Skip que Lufin en una película pudo ganarle, pero bueno, eso es otro tema. Vayamos a las recompensas que son para mi gusto las más altas de One Piece. Marco el Fénix Sabemos que los piratas de Shirohige no ocasionaban daño alguno, pero no deja de ser la mano derecha del que fue el hombre más fuerte del mundo, y uno de sus tripulantes suena decir el segundo tripulante más fuerte detrás de Shirohige Marco era la esperanza del Gorose para detener a Teech cuando todo Marineford acabó, Ick sabemos que Teech salió básicamente a recuperar territorios de Barro Blanca Saben que Marco puede contener secretos que en sus carnes vio desde hace muchísimos años en el Moby Dick y que pueden ser bastante interesantes Sus años de servicio en la piratería y ahora ser el capitán de esta gran banda hace posible que su cabeza pueda rondar los 1250 millones de berries aunque no sabría si deciros que siendo el capitán de esta tripulación podría haber subido incluso más su recompensa En el puesto número 11 tenemos a Scopper Gavan Este personaje es uno de los personajes más teorizados dentro de la comunidad de One Piece Scopper Gavan era conocido como la mano izquierda del rey de los piratas Cold D. Roger Este hombre no sabemos nada, ni su fuerza, ni su paradera actual, ni nada pero es muy probable que de cara al futuro pueda ser clave y que le tratemos y conozcamos más acerca de su banda, de la banda de Cold D. Roger Sus habilidades en pelea son desconocidas pero ha de ser bastante fuerte como para haber llegado a ser la mano izquierda de Roger Quiere decir que o está a un escalafón más abajo de Raelic o está a la misma parte de Raelic así que ya es decir que es un nivel de fuerza increíble Su recompensa actual aunque este ya seguramente ya no le eche en cuenta como pasó con Raelic hasta que volvió a ser activo creo que puede echar unos 1300 millones de berries puesto que conocer tanta historia y secretos que muy pocos podrían saber esto podría hacer temer al propio gobierno mundial Aún así siendo claros me parece una recompensa que quizás podría estar incluso más alta y la verdad creo que quizás llegue hasta quedarme corto pero bueno, ese es el mismo caso que el de Michael Fenix teorizar sobre estas cosas es complicado En el puesto número 10 tenemos a Ben Beckman 1420 millones es la recompensa que le doy a la mano derecha de los piratas de Shanks Su fuerza es tal que llegó a hacer retroceder al almirante Kizaru de disparar al submarino de Loth Creo que merece esta recompensa puesto que siendo la mano derecha de unos de los Yonko que son más activos de cara al gobierno mundial como detener a Kairo y parar la guerra de Marineford veo posible que otras acciones le llevaran a tener una recompensa superior a esta La mano derecha de Marshall de Teach ha causado motivos suficientes como para tener una de las recompensas más altas del mundo de One Piece y no es para menos puesto que este fue el principal causante de que en Impel Down escapara muchísima gente peligrosa del nivel 6 Más que lo que llegó a causar Teach este fue quien lo salvó y quien conocía mejor a los trisioneros además de que este fue encerrado por jugar a matar a los prisioneros algo que la verdad es de psicópata, pero bueno sabemos cómo es la disculpación de Teach y sumado a que esta banda hace daño a los civiles no me sorprendería que esta llegara a la suma de 1480 millones de recompensa Kuzan Sí, como bien leéis Kuzan merece un puesto en estas alturas es probable que puestos de abajo nivel de fuerza le superen pero no olviden que además de ser un exadmirante que sabía seguramente bastante del gobierno mundial y ser considerado un traidor tienen confirmado una alianza con los piratas de Kurohige su peligrosidad para el gobierno mundial no pasará desapercibida y creo que tener a alguien que sabe demasiado y con una fuerza inmensa además sería impensable para el gobierno mundial teniéndolo básicamente libre Kuzan le llegó a poner una recompensa de 1600 millones de berries una recompensa increíble para este exadmirante Marshall de Teach 1750 millones Sí antes de que me escribíéis considero que no deja de ser alguien que lleva poco tiempo en el cargo de ese Tung-Jung Go y que lo que despertó el interés al gobierno mundial era el cómo obtuvo dos akumonomi cómo sabía ese misterio cómo sabía ese secreto que que él pudo llevar adelante estoy de seguro que este personaje subirá de recompensa en un futuro claro que sí no lo descarto pero con lo que sabemos hasta hoy me atrevo a decir que esta es su recompensa 1750 millones porque a ojos del gobierno mundial es alguien nuevo por así decirlo así que como ya he dicho de cada futuro esta recompensa crecerá sí o sí Shanks 1845 millones de berries Shanks sin duda alguna merece estar aquí no solo por ser un Junko que ese es uno de los motivos por los que está aquí sino por lo que conlleva consigo detrás de la historia que es Shanks seguramente Marineford se enteran de que éste junto a Vargas fue aprendiz de los piratas de Roger y eso puede hacer que al gobierno le preocupa aún más su historia lo que hace es que Shanks no tenga la recompensa aún más elevada es su forma de actuar ya que él no busca conflicto con el gobierno ni estar en la cima de la piratería ni armar escándalos con nadie es lo que busca es disfrutar de lo que él hace así que creo que tranquilamente Shanks podría llegar hasta esta recompensa Kaido 2060 millones de recompensa Kaido es ese tipo de pirata al que parece que todo le importa la mierda y que solo busca el caos esto realmente es preocupante para el gobierno mundial ya que hasta ellos le han capturado y ha sido inútil ya que no han podido matarle ni hacerle nada mucha gente le echaría más recompensa pero creo, y digo creo, que lleva menos tiempo en la piratería que los que van por delante de los que vamos a hablar ahora mismo Charlotte Lin Lin 2200 millones de recompensa si, mucha gente antes de que empiece a decir esto estará aquí apuntando ya con el botón de dislike y hateándome por esto que acabo de decir pero créanme Big Mom tiene motivos suficientes como para haber llegado a estas sumas que los friantes de recompensa desde que era una niña ya causaba daño civil y hasta obtuvo 500 millones siendo una niña imagínate 60 años después lo que ha podido aumentar su recompensa además de que su tripulación precisamente no es pacífica con los pagos sino cumple ya sabéis de lo que hablo además, seguramente el gobierno sepa que esta posee poneglyph y demás vayamos a la parte a top 4 de las recompensas más altas ya y ahora mismo la toca a Silvers Reilich 2325 millones de berries la mano derecha del rey de los piratas es mereditoria de una recompensa tan elevada como es esta hasta entonces es posible que sea la persona que más sabe en referencia a One Piece que esté viva y que su existencia para el gobierno mundial no pase desapercibida tras sus últimas acciones de ayudar a Luffy a retar a la marina y darse a conocer de nuevo donde vive y todo ha vuelto a despertar el interés del gobierno mundial de seguro esta recompensa si la veo bien para la mano derecha del entrenador de Luffy que se posicionaría como la cuarta recompensa más alta hasta ahora Shirohige, 2560 millones de recompensa sin duda alguna, aunque su tripulación no atacara civiles, me atrevería a decir que esta es su posible recompensa Shirohige fue considerada la persona más fuerte del mundo de One Piece y como tal él nos demostró su fuerza bestial para que hagamos a la idea que ni los tres almirantes podían con él así que en términos de fuerza estaríamos hablando con una gran recompensa El gobierno lo veía como el volumen más cercano al One Piece pero en verdad este no mostraba interés en llegar a Raftel ni ser el rey de los piratas así que esta mala confusión podría hacer que su recompensa aumentara un poquito más pero no deja de ser el Junko más fuerte del mundo y que su tripulación era inmensa así que sin duda alguna creo que este se merece el puesto número 3 de las recompensas más altas del mundo de One Piece En el puesto número 2, en el puesto de plata tenemos a Gold D. Roger 2.900 millones de recompensa Vale, el rey de los piratas es la segunda mayor amenaza que se ha registrado en la historia del gobierno mundial Y sí, él y su tripulación fueron los únicos recientes en conocer la historia del mundo de One Piece y llegar a la última isla, Raftel Por ende, tras eso se convirtió en el rey pirata Muchos diréis que por qué no es la recompensa mayor del mundo de One Piece de la historia y os lo diré Él solo conoció la historia la conoció y fomentó la piratería y eso fue el día de su muerte Pero él no hizo nada para derrocar al gobierno mundial Simplemente es como si fuera dejado ese proyecto a las generaciones que vienen después de él Así que con esto mismo que acabo de decir yo creo que he metido ya el número 1 en bandeja Así que directamente vayamos al número 1 Monkey D. Dragon 3.230 millones de berries La medalla de oro la merece este hombre, Monkey D. Dragon Más allá del nivel de fuerza que cualquier anterior pueda tener sobre este personaje que es distinto este personaje ha logrado lo que ningún otro logró Nombrado por muchísima gente como el criminal más buscado del mundo actualmente Y yo creo que su recompensa será una cosa así de elevada De que para conseguir ser el más buscado tiene que tener un precio elevadísimo Y armar una revolución De poner a todo el mundo O a la mayoría del mundo en contra del gobierno mundial Es algo muy grande Es algo impensable y es algo que el gobierno mundial lo ve muy malamente Entonces creo que ser la mayor amenaza directa del gobierno mundial Le hace tener esta recompensa Y bien Nakamas Se ha quedado un buen vídeo Se ha quedado un vídeo largo Espero que os guste este tipo de vídeos Porque la verdad las anteriores recompensas me gustaron bastante Espero que dejéis vuestro like Y nada más Comentadme que os ha parecido esto Un gran saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Nakamas Yo seré el rey de los piratas Que no os queda duda Hasta la próxima